Para los egipcios era Sonic, la del Rojo Fulgón. Cada año, cuando aquella estrella carmesí se elevaba, los antiguos romanos le rendían tributos, sacrificando perros de rodija del hambre. Seneca, el joven, anotó que el rojo de esa estrella, Canis, es más intenso que el de Marte. Tolomeo la describió como encarnada, e igual lo hicieron Cicerón y Horacio. Ya desde mucho antes, textos cuneiformes babilónicos habían hablado de su tonalidad carmesí, y el obispo Gregorio de Tours, en el año 577 de la era cristiana, también le dio ese color, dándole el nombre de Rubeona. Lo curioso de todo el asunto, es que esa grande y brillante estrella de la constelación Can Mayor, y la cual conocemos hoy como Sirio, no es de color rojo. Entonces, ¿por qué todos los observadores de la antigüedad la veían así? Nuestro insólito universo. Cinco minutos, recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. Una teoría que intenta explicar aquel color rojizo de Sirio, sugiere que, a lo mejor, observaban la estrella mientras aún se encontraba baja en el horizonte, donde adquiría la misma tonalidad rojiza del sol poniente. No contentos con aquella explicación, dos astrónomos de la Universidad de Ruhr, en Alemania Occidental, se abocaron a encontrar una mejor. Al investigar, comprobaron cómo en el año 977 de nuestra era, el astrónomo árabe, al-Sufi, no catalogaba a Sirio entre las estrellas del tipo rojo. La inevitable conclusión es por demás sorprendente. Entre el año 577, cuando el obispo de Tours la describió como roja, y el 977, en que al-Sufi la catalogó entre las blancas, Sirio parecía haber cambiado de color. La única manera de explicar algo tan inusual, sería si se toma en cuenta que Sirio se compone de dos estrellas, siendo un sistema binario. Algo que recién se descubrió bien entrado el siglo XIX. Esa compañera de Sirio, identificada como Sirio B, es en la actualidad una enana blanca. Un sol puede llegar a ese estado cuando envejece y comienza a enfriarse. Ocurre, entonces, que primero se expandirá, convirtiéndose temporalmente en gigante rojo, para luego estallar y contraerse, terminando como enana blanca. Es casi seguro que los antiguos, como no disponían de telescopios, viesen en el fulgor gemelo de Sirio A y Sirio B a una sola estrella. También es posible que aquella luminosidad combinada de ambos soles, fuera tan intensa que, como lo mencionan tabletas asirias, podía ser vista aún durante el día. Los investigadores alemanes no tienen idea de en qué época Sirio B se transformó en gigante roja y luego en enana blanca. Como si todo lo anterior no fuese suficientemente curioso, existe también el extraño asunto de Sirio y los Dogones. Según fue divulgado en este programa hace ya 30 años, y posteriormente en distintas publicaciones. No fue sino hasta 1862, cuando se descubrió que Sirio no era una, sino dos estrellas gemelas. Pero ocurre que en la isla de Mali, costa occidental de África, existe una tribu muy primitiva, los Dogones, quienes desde épocas muy remotas parece que no solo sabían que Sirio era una estrella doble, sino que además, y según parece, presuntamente lo mostraban junto con sus respectivas posiciones y movimientos en rudimentarios pictogramas. de los Dogones. La Unión a la Segunda y la Segunda y la Segunda y la Segunda. Veros, en la Segunda y la Segunda y la Segunda. Veros, en la Segunda y la Segunda y la Segunda y la Segunda y la Segunda. Alta que no se hiciera en infierma.